Alfredo Palacios se sintió distinguido por ser homenajeado por Mitzi en su desfile de modas, pues su amistad es entrañable. Respecto a lo del homenaje de Mitzi, pues me siento muy contento y muy agradecido que se haya tomado la molestia en hacerme un homenaje a mí porque creo que ni lo merezco. Tiene seis años que separó su relación con la Castro y entendió que no era sana su amistad por un malentendido que hoy en día no sabe cómo se ocasionó. Yo no estoy peleado con Verónica Castro, simplemente hubo un malentendido de parte de ella y yo decidí retirarme. Yo soy una persona que puedo dar mi vida por cualquier amigo o amiga, pero en el momento en que yo dejo de querer, dejo de querer para siempre. Y es que no han tenido la oportunidad de platicar con su comadre para aclarar las cosas. No tiene caso que yo ni lo diga ni lo recuerde, simplemente me hizo una cosita que a mí no me gustó y me retiré y ya. Pero para qué le estoy con el chisme, ya eso pasó hace seis años. Recordó que con Cristian Castro tenía buena relación y eran bastante cercanos cuando era joven, pero hoy en día no le venía el polvo. Mira, con Cristian hubo mucha comunicación cuando era chavo. Llegaba al salón y me decía, padrino, ponte al tiro porque quiero llevar a una chava por ahí. Y entonces pues ahí está la lana. Pero ahora que él tiene lana, nunca se me aparece. Con imágenes de Jorge Alonso, informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel. ¡Gracias!